El deseo, la entrega y el compromiso para que el PSOE lidere esa alternativa de gobierno que España merece y necesita y que lo haga con un proyecto autónomo, sólido y coherente. A partir de ahora lo que nos queda es trabajar, arrimar el hombro y lo haremos como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias.